¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a este espacio que hacemos desde luego con enorme ilusión porque contamos con la doctora de la nave, directora médica de la clínica Bericat y además de hablar de implantología dental, a veces hasta filosofamos y contamos muchas anécdotas y cosas del día a día. Bienvenida doctora, ¿qué tal? ¿Cómo está? María José, muy bien. En alguna ocasión lo decimos, pero yo creo que hoy hay que comenzar rindiendo un pequeño gran homenaje al equipo de Bericat porque, claro, viene la doctora, a veces en algunas imágenes pueden ver el equipo, pero hay unos profesionales buenísimos en anestesia, en el laboratorio, todas las higienistas en recepción. Es decir, cuando hablamos de exclusividad es que realmente hay una selección de personal excelente y se les nota en la alegría y con la alegría que trabajan. Sí, es la profesionalidad que buscamos en la gente que tiene que trabajar en nuestras clínicas y con nuestros pacientes. El centro de todo siempre es el paciente. Entonces, lo que buscamos es realmente que tenga lo mejor en cuanto a trato en recepción, el trato de la persona que les acompaña en la primera visita para explicarles el plan de tratamiento y toda la información económica, el trato de las auxiliares que le acompañan en quirófano y luego en los gabinetes, el trato de la doctora, que yo también me incluyo, me debo de incluir, por supuesto. Y además, cuando grabamos testimonios de pacientes, y perdón que la he interrumpido, destacan, y no está delante la doctora, pero hablan también, dicen, la doctora de la nave, estupenda. Bueno, me alegro, me alegro. Y bueno, los técnicos de laboratorio, los anestesistas, o sea, todo tiene que estar a la altura del paciente y de sus expectativas, porque el paciente sabe que va a un sitio donde somos súper especialistas en implantes, nos dedicamos en exclusiva a ese tratamiento, con lo cual el paciente realmente acude a nosotros porque busca lo mejor, es lo que intentamos ofrecer. Desde luego, que sí, con casi 25 años de trayectoria, 8 clínicas en España, 2 centros de formación, en Madrid están en la calle Velázquez, ofrecen, por cierto, una primera cita que es informativa y gratuita, durante el programa van viendo el número de teléfono y también en la página web pueden consultar las direcciones de las clínicas, por si alguien tiene algún amigo, un familiar, por la zona de Valencia, pues también hay unas clínicas estupendas de Bericat, de hecho, ahí es donde nacen las clínicas Bericat, bajo la tutela y la dirección del doctor Bericat. Es otra cosa que nos preguntan, ¿pero son franquicias? No, es un nombre que sonaba bien porque han hecho una combinación, esas cosas que dicen, yo no sé si sea cierto o no, que meten como en un ordenador y salen las vocales, las consonantes y uno que suene bien, en este caso es el apellido del doctor. No es un algoritmo, es el apellido del jefe, claramente. Exacto, y ya está. Bueno, pues vamos a recibir ahora a una paciente que nos cuenta su experiencia y luego comentamos con la doctora de la nave. Bueno, pues la verdad que la parte de abajo, vamos, los dientes los tenía fatal y bueno, arriba tampoco los tenía yo muy bien y entonces pues decidí, pues eso, me daba vergüenza, sonreír, hablar y dije pues adelante, ya conocía otras experiencias y dije pues venga, me vengo aquí. La primera entrevista que hice con la doctora, la verdad que me inspiró mucha confianza, mucha calma, porque yo soy muy invernosa para estas cosas y la verdad que me decidí por ello, dije pues adelante. Mucha seguridad, mucha, no sé, como si estuviera en mi casa, de verdad lo digo, que mucha seguridad. El trato humano que hay con todo el mundo, todo el mundo y luego pues eso, ni dolores ni nada, muy contenta. A mí me daba mucha vergüenza hablar, sonreír, siempre estaba con los labios así y ahora pues sonrío bien a gusto, sí, estoy pues más confiante. Las fotos, por ejemplo, pues siempre con la boca abierta nunca, o sea, pocas fotos así sonriendo bien. Me cuesta adaptarte el hablar un poquillo porque claro, al final yo no tenía ni todas las piezas en la boca, entonces pues claro, al haberme puesto todas para mí pues me ha costado un poquillo, pero bueno, es a lo mejor por poner alguna pega, ¿no?, que me ha costado eso, pero bueno, bien, muy bien. Al final tenía puesto, ¿cómo se llama?, puentes y todo, entonces la de arriba pues tampoco lo había pensado, digo, me arreglo la de abajo, pero luego es verdad que dije, joder, voy a estar bien abajo y arriba, no, pues todo y ya está. Bueno, la gente está encantada, o sea, todo el mundo, antes es verdad que todo el mundo decía, qué ojo más bonito, pero ahora me dicen, y esta boca como la tienes tan perfecta, no fuma, digo, no, no, y claro. Yo estoy encantada de la vida de haberlos conocido porque de verdad que es que desde que entré por la puerta hasta, bueno, y ahora y todo, de verdad que te sientes súper a gusto y bueno, todo el mundo, de verdad, yo no puedo decir nadie de trato, de ningún dolor, bueno, muy bien, yo estoy muy encantada, de verdad, del equipo, muy encantada. Bueno, Mamen está feliz y dice desde que entra por la puerta hasta que sale, que esa es la experiencia de Bericat y además ha dicho al final, dice, ningún dolor, que es una de las cosas que preocupa, ¿no? Que es un detalle bastante importante y es una de las principales causas de ese miedo o pánico al dentista en general, ¿no? Que pueda, que normalmente presenta al paciente y expresa, ¿no? A veces es puro pánico solo por la idea de estar sentado en el sillón dental y que te tengan que mirar en boca o poner las manos en la boca y hacer algo y a veces es miedo al dolor, con lo cual, bueno, más que un paciente real que cuenta su experiencia y que realmente pues da su testimonio de que a pesar de haberse sometido a una rehabilitación completa no ha tenido dolor, bueno, no hay cosa que pueda tener más valor, ¿no? Para una persona que escucha y que tiene ese problema y que igual pues tiene miedo a dar el paso, ¿no? Por eso, gracias a los pacientes que quieren contar su experiencia y abrir una puertecita en esa esfera tan íntima que forma parte de su propia vida, de su boca, de su tratamiento, con lo cual es algo que yo agradezco mucho, ¿no? Que se abran, que lo cuenten y que puedan con eso pues ayudar a otras personas, ¿no? Sí, además tenía como identificado el problema en una parte de la boca pero después pues de hacer la consulta y verlo y yo creo que ante una decisión así, dice, bueno, ¿para qué vamos a ir haciendo primero una parte y luego otra, no? Vamos a solucionar el problema y le dicen, ni fumas ni nada, ¿no? O sea, tiene unos dientes que son la envidia. Claro, claro. Y cuando al final los dientes quedan tan naturales, hay pacientes que dicen, claro, yo, ahora la gente pensará que tengo unos dientes muy bonitos o que algo me he hecho. Digo, miren, nadie va a pensar que lleva usted implantes porque con esa sonrisa no es la típica sonrisa del paciente que lleva implantes, ¿no? Es una sonrisa mucho más natural, por muy bonita que sea. Y digo, pues puede decir que se ha puesto carillas, ¿por qué no? Pueden ser dientes naturales con carillas o con un planteamiento. O sea que realmente ese resultado estético tan espectacular es el resultado que el paciente se merece. Porque yo siempre cuento y comento, yo puedo ser una cirujana muy buena y poner unos implantes estupendos y esas radiografías yo las puedo publicar en todas las revistas científicas que quiera, ¿no? De lo bonitos que quedan los implantes y en lo bien puestos que están. Pero si al final la rehabilitación con esos dientes fijos que ofrecemos al paciente y que atornillamos esos implantes no está a la altura, el paciente no va a estar contento. El paciente no está contento por la radiografía y por cómo están puestos los implantes, que indirectamente se va a beneficiar de lo bien hecha que está la cirugía. Pero al final lo que el paciente disfruta y quiere verse bien y quiere usar a gusto y quiere aprovechar al máximo es la parte de los dientes fijos, no tanto de los implantes. Desde luego que sí, además ofreciendo garantía ilimitada como hacen en Vericad. La primera cita es informativa y gratuita, le harán un completo diagnóstico de su caso llamando a 910-887-490. Bueno, llamando a 910-887-490 lo que le van a dar es cita. El diagnóstico se le hacen una vez que vaya a clínica y le hagan todas las pruebas pertinentes. Ahora recibimos a Bárbara Caffarel con un estudio que desde luego para mí las conclusiones han sido bastante curiosas. Ahora nos contará la doctora de la nave qué le parece. En una encuesta realizada por la Universidad de Salamanca y la Universidad Complutense de Madrid publicada para una revista científica dental, se planteó como objetivo estudiar la influencia del nivel de ingresos y educación en las creencias de la población con respecto a los implantes dentales y la salud bucodental. Sobre una encuesta de 48 preguntas, se tuvo acceso a un total de 535 personas no vinculadas al sector odontológico. Los datos fueron secundariamente analizados mediante un análisis descriptivo. Los resultados fueron los siguientes. Los encuestados cuyos progenitores tenían un nivel educativo más alto resultó influir más en la salud bucodental que el nivel de ingresos de los propios encuestados. El poder adquisitivo no influyó en relación con la elección del tipo de clínica dental, profesional o precio de los implantes, sino el nivel educativo intergeneracional. Conclusiones. El nivel educativo de los progenitores de los encuestados es el factor que más contribuyó en la muestra de este estudio, tanto en la salud bucodental como en la toma de decisiones relacionadas con la implantología. ¿Qué es lo que valora más un paciente a la hora de realizarse un tratamiento de implantología? Ahí está la pregunta directa que hace Bárbara Caffarel. Ha llamado mucho la atención porque podemos pensar que cuando habíamos hablado en alguna ocasión de los miedos, pues dice al presupuesto. Y no sé, me da una esperanza en la humanidad, digamos, que dices la educación, ¿no? Siempre que importante el que se tenga una educación, que se valore la salud, que se valore la higiene dental. O sea, es un estudio que me parece impresionante. No sé, doctora, como los datos que nos ha ofrecido. Es un estudio descriptivo que ofrece unos datos realmente interesantes, ¿no? Entonces, es lo que tú dices, pues menos mal que la educación sirve para algo, ¿no? En este mundo donde hay tantos factores que parecen importantes, pero al final el concepto y la esencia de lo que podamos pensar es lo que tiene que primar. A la hora de elegir, sobre todo en temas de cirugías y de tratamientos así extensos es que el paciente percibe como invasivos, ¿no? No es como hacerse una endodoncia, que no digo que no sea un tratamiento importante, porque sí que lo es, pero el paciente percibe una cirugía de boca como algo más importante, como un tratamiento más importante, me refiero a consistente. Entonces, yo creo que al final, por un lado, puedo hacer una reflexión que es, sí que es verdad que hay pacientes efectivamente con un poder adquisitivo alto y que das por hecho de que debería de corresponderse a un concepto de cuidados bucales determinados como para disfrutar de una boca o tener una boca sana y en condiciones y a veces, no necesariamente por falta de cuidado o falta de concepto educativo, sino por miedo. Pero, claro, esa boca no se corresponde al estatus de la persona, ¿no? Y eso es una verdad que observamos muchísimo. Y por otro lado, yo creo que la clave, para contestar a la pregunta de forma directa, la clave a la hora de decidir en este tipo de tratamientos que el paciente, como he dicho, percibe como más extensos, es la confianza. Entonces, el paciente muchas veces le dice, no me importa, cuando habla conmigo, que todavía tiene que ver el presupuesto y tiene que hablar con la persona encargada de presentarlo, ¿no? Que no es mi tarea, afortunadamente, porque no se me daría bien, creo. No, no, ya con lo que hace. Ya, con eso me quedo. Entonces, hablando conmigo me dice, no me importa, doctora, lo que pueda ser el presupuesto, porque usted me ha dado confianza, yo he visto que no ha dudado en ningún momento, me ha dado una solución, tenía las ideas muy claras y siento que estoy en un sitio donde se me ofrece profesionalidad. Con lo cual, en este caso, para mí eso vale muchísimo más que si el presupuesto me sale más caro, más barato, o sea, lo que hay que dar valor a las manos en las que te pones, ¿no? Entonces, si el profesional te da confianza y si el sitio, la forma de trabajar, el sistema, si todo eso te encaja, al final eso es lo que te hace dar el paso. Desde luego la fiabilidad y las garantías, que también en Clínica Avericat, pues ofrecen garantía ilimitada. El teléfono de información es el 910-887-490, 910-887-490. Y ahora vamos con otra sección del programa y a la vuelta la doctora responde. Una de las cuestiones que más afecta a un paciente a la hora de decidir si se realiza el tratamiento de implantes dentales es el tiempo que va a tener que dedicar a ello y cuántas veces tiene que acudir a consulta. ¿Es posible tener la colocación de implantes y dientes fijos en un solo día? Esto es lo que nosotros denominamos como un pequeño juego que hacemos con los espectadores y es verdadero o falso, porque nos van diciendo cosas y sí que observamos que la mayor parte de los pacientes que ya se han hecho el tratamiento en Bericat dice, bueno, yo la verdad es que confié pero pensaba que no era posible, ¿no? Exacto, exacto. Y bueno, enhorabuena a Candela porque ha tocado un tema importante que es el tiempo y el concepto básico de, ¿es posible implantes y dientes fijos en el día? El paciente al final es lo que le interesa. Exacto. Vamos a resumir, ¿no? Vamos a resumir, vamos al grano. Bueno, entonces sí que es posible, por supuesto, es nuestra especialidad. El nombre de nuestra casa es Bericat Implantología Inmediata y eso quiere decir, por un lado, implante inmediato que es el implante que se coloca en el mismo momento en que se extrae la pieza dental sin necesidad de esperar después de la extracción a que el hueso regenere para luego colocar el implante. Y por otro lado, la inmediatez es la de la carga inmediata que quiere decir atornillar unos dientes totalmente fijos el mismo día de la colocación de los implantes. Sí que me gustaría remarcar que esto no impide, porque claro, el paciente a veces escucha esto y dice, entonces, todos se hacen un día, sí, todos se hacen un día la cirugía con la colocación de los dientes fijos. Pero eso no implica, o sea, no impide, disculpa, que los tejidos necesiten luego tres meses de regeneración y de curación, ¿vale? Por arte de magia no vamos a hacer que el hueso cicatrice en seis horas. Eso necesita unas cuantas semanas, son doce semanitas. Entonces, realmente, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Pues dar al paciente calidad de vida desde el minuto uno para que durante esas doce semanas puedan disfrutar de unos dientes fijos con los cuales pueden llevar a cabo una vida completamente normal, incluso si la fase de cicatrización todavía se está desarrollando, se está llevando a cabo. Y cuando hayan pasado esas doce semanas, lo único que hay que hacer es sustituir esos dientes fijos que colocamos en el mismo día de la cirugía por otros que son los definitivos, que también son fijos, por supuesto, atornillados a los implantes y que son de circonio, que es el material ya definitivo que dura para siempre. Y eso lo hacemos en un plazo de una semana, una vez hayan pasado los tres meses, con lo cual son muy poquitas citas, son cuatro citas, con el 90% de trabajo realizado realmente el primer día. Claro, y posibilitando, sobre todo, el desarrollo de la vida normal. Porque es una intervención que a lo mejor nos puede parecer muy importante, pero en alguna ocasión, yo sé la doctora que me ha comentado, dice, cuando se habla de dolor y tal, hay otras cosas que parecen más pequeñas en la boca, que nos han hecho a lo mejor un empaste, no sé, alguna cosa así, y que causan más dolor que los implantes. Pero es que ese mismo día uno se va a casa, puede cenar, puede relacionarse, puede hablar, quiero decir, bueno, dedicas un día. Claro. Caray, hay un cambio muy grande y luego hay que ir a otras tres citas, pero tú tienes unos dientes estupendos y funcionales. Exacto, exacto. Y el paciente realmente una vez pasa por el proceso y está en ello, una vez ha dado el paso y ha empezado y está hecha, por ejemplo, la cirugía, claro, se da cuenta de que lo que se imaginaba era mucho más de lo que realmente vive en el momento actual del postoperatorio inmediato. Por ejemplo, el paciente está por la tarde durante las, hablamos de bocas completas, como casi siempre, está por la tarde durante unas horitas ahí en la clínica con nosotros, le hacemos unas pruebas estéticas de los dientes, va descansando un poco y luego por la tarde, a última hora, se va con sus dientes fijos colocados, pero todo se personaliza en boca 100% después de la cirugía. Y en ese rato en el que está con nosotros en clínica, le pregunto, ¿qué tal? ¿Cómo está? Cuando voy a verle puntualmente para ver esas pruebas, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra bien? Es que no me duele nada. Te lo dicen con asombro, ¿no? Claro, no se lo creen. Entonces, sí que claro, es una cirugía de boca, no es un masaje en un spa, es evidente que algo de sensibilidad luego y algo de molestia sí que puede haber en los primeros días del postoperatorio. Es un día intenso donde la boca está anestesiada durante las primeras horas, luego poco a poco se va yendo la anestesia, el paciente va recuperando su funcionalidad normal. Es una sensación que evidentemente, bueno, hay que pasar por ese rato, ¿no? Pero en ningún momento hay sufrimiento. Es decir, claro, me hice una cirugía y lo estoy pasando mal porque era una cirugía de boca completa. Todo eso no existe, afortunadamente. Bueno, pues así lo cuenta aquí en la tele la doctora y a todos los que van a clínica Avericar, donde en esa primera cita le realizan un estudio de su boca, le apuntan unas soluciones y bueno, luego usted decide el teléfono de información 910-887-490. Y antes de finalizar el programa vamos a ver un caso de un antes y un después para que nos comente la doctora de la nave. Esta señora que, bueno, desde luego parece otra. En muchas ocasiones, si nos lo ha dicho algún paciente, parece como que se hubieran hecho una operación de estética. ¿Verdad? Porque yo le veo que los pómulos y todo lo tiene como más colocado y están hechas en las mismas condiciones, mismo color. Vamos. Sí, es el María Jesús. Rejuvenece todo el tercio facial inferior. Y esto, claro, se puede jugar con muchos factores. En el sistema que usamos, realmente los implantes van donde está el hueso y ahí no hay duda, ¿no? O sea que en la posición tridimensionalmente correcta con respecto a la cresta ósea. Sin embargo, los dientes podemos, cuando hacemos una boca completa, colocarlos donde absolutamente, donde queramos. O sea, podemos rehabilitar una boca de forma ideal. Entonces, por ejemplo, esta paciente, enfermera periodontal agresiva, muy avanzada. Como comentamos en alguna ocasión, esos dientes que parecen descolgados. Sí, porque esos dientes parece como que se le van a caer. Exacto. Parece como que se van a caer porque, efectivamente, pues tienen mucha movilidad. Y con esa enfermedad periodontal tan avanzada, pues se pierden los tejidos de soporte. Con lo cual, se va exponiendo la raíz, se retrae la encía, se retrae el hueso y el diente pierde de soporte. Y por esa razón se mueve, ¿no? Y se va mal posicionando en el arco dentario original. Entonces, vemos, por ejemplo, unos dientes muy sobresalientes y muy abanicados hacia afuera en la zona anterior, pero a la vez hundimiento en la parte lateral. Si comparamos las dos fotos, vemos que en la segunda la boca está llena de dientes, pero no por número, sino por posición de dientes también. Y esa sonrisa, vemos dientes en toda la sonrisa, de un lado a otro. En cambio, en la primera foto vemos como dos triángulos negros en los extremos de los labios, en las comisuras, porque al tener pérdida de piezas posteriores y a la vez este mal posicionamiento progresivo de los dientes, se estrecha el arco y aparece hundimiento, con lo cual el labio, en estas zonas laterales, se queda como más hacia adentro, más atrófico y envejece la cara. Sí, porque en la foto de antes parece como que no tiene prácticamente labio y en el segundo se le ve perfectamente. Exacto. Entonces, con el montaje de los dientes realmente podemos lograr una mejora considerable de todo el tercio facial. También, por ejemplo, ese surco marcado que tiene en la barbilla, en la primera foto, no lo tiene en la segunda, con lo cual, y sin pinchar nada, yo más que anestesia no pincho nada más. O sea que... Sí, efectivamente. Ahí es una cuestión de montaje de dientes. Sí, sí. Aquí podríamos hacer como esos juegos infantiles, ¿no? Márqueme las seis diferencias. Aquí hay, no sé si seis o más, desde luego, pero... Totalmente. Pero hay un montón. Así que eso de la piorrea, llamada comúnmente... Esta señora, por ejemplo, porque vemos una boca así, decimos, ¿sabes que debe fumar mucho? A lo mejor no fuma y puede tener piorrea, ¿no? Sí, por supuesto. Es algo genético, ¿por qué se produce? Por supuesto. Es una infección bacteriana, crónica, que se va desarrollando con el paso de los años y que se va estableciendo y que nunca deja de existir. Por mucho que se intente enlentecer el proceso, hay veces que, claro, el paciente se cuida más y llega más tarde a tener condiciones como estas o, bueno, no se cuida tanto y entonces el proceso evoluciona más rápidamente, ¿no? Evidentemente, si el paciente es fumador, pues es un factor que no ayuda, ¿no? Es un hábito tóxico que hace que las condiciones se empeoren todavía más. Pero sí que el mensaje clave que yo siempre lanzo a los pacientes, porque me preguntan, entonces, doctora, ¿cuándo me quite usted los dientes y me ponga los implantes, ¿seguiré teniendo el mismo problema? Porque seguiré perdiendo hueso. Ah, bueno, claro. Claro. Entonces, porque también es algo que yo creo que hace unos cuantos años, sí que era una creencia, ¿no? En los pacientes que padecen ese tipo de enfermedad no se pueden colocar implantes porque los implantes no van a funcionar bien, porque el paciente tiene una carga bacteriana elevada en la boca y todo ese tipo de filosofía. Sí, lo que se hablaba del fracaso. Hablaban de eso del fracaso. Exacto. Los implantes van a fracasar o van a perder, van a seguir perdiendo hueso con el paso de los años. Y realmente sabemos que no es así porque con el sistema que usamos a la hora de colocar los implantes y con la técnica que usamos, realmente prevenimos la pérdida de hueso alrededor de los implantes con el paso de los años, ¿vale? Nuestro enfoque siempre es muy a largo plazo. No buscamos que los implantes funcionen bien durante 5 o 6 años y luego a ver qué pasa o si empiezan a aparecer problemas, sino que el enfoque siempre es a largo plazo. Con lo cual, la clave está en que el paciente, cuando el paciente entra al quirófano y lo primero que hacemos es realizar las extracciones, llevamos a cabo un acondicionamiento de los tejidos como para quedarnos con un tejido totalmente estable. Y ese tejido es un tejido que va a responder muy bien a largo plazo al, digamos, con el tratamiento de implantes, ¿no? Entonces, ese paciente pasa en cuestión de minutos de tener una boca llena de dientes o con ausencias, pero con dientes con enfermedad periodontal y a tener una determinada carga bacteriana en la boca, a tener una boca sana porque hemos quitado esas piezas y hemos saneado los tejidos. Con lo cual, una vez quitemos la causa, la enfermedad periodontal desaparece instantáneamente y esa causa son los dientes con la infección bacteriana que se ha desarrollado alrededor. Periodontal, periodonto, como dice el propio nombre, es una enfermedad de los dientes. Una vez quitemos los dientes y, insisto, tratemos adecuadamente a los tejidos, ya ese problema desaparece de inmediato. Es muy interesante esto que ha contado porque, claro, dice si me voy a poner los implantes, pero si me va a volver a pasar, entonces creo que queda contestado. Queda contestado. Y es uno de los motivos, ¿no?, esta enfermedad periodontal por los que más se acude a la implantología. Sí, te diría que el más frecuente. Luego hay otros como, por ejemplo, infecciones agudas en determinadas piezas, fracasos de tratamientos anteriores, por ejemplo, implantes previamente colocados que han perdido mucho hueso. Estamos hablando de situaciones completamente distintas, ¿no? Justo lo que nosotros evitamos. Entonces, huesos bastante dañados que, por esa razón, necesitan un tratamiento de implantes, pero muy diferentes, porque si volvemos a hacer lo mismo con la misma técnica y de la misma manera, va a volver a pasar exactamente lo mismo. Yo una vez tuve un paciente que me dijo que había perdido implantes y se los habían vuelto a poner seis veces. Y te lo juro que me dolió el corazón. Y el paciente, paciente, de verdad. De verdad, nunca mejor dicho, porque madre mía, qué horror. Entonces, hay que cambiar el chip, hay que usar una técnica completamente distinta y esos casos quedan resueltos, ¿no? Y eso es real porque es lo que hacemos y no se vuelve a manifestar el mismo problema. O fracasos también de tratamientos previos, que son tratamientos sobre dientes naturales, que son muy importantes como las endodoncias, las fundas, los pernos, esas reconstrucciones extensas que durante muchísimos años pueden funcionar bien para poder conservar nuestras piezas, pero también llegan a un determinado momento en que ya han cumplido y llegan a su fin, ¿no? Entonces, en ese caso, pues también el paciente busca implantes y también hay una solución. Pero desde luego que la causa más frecuente es la enfermedad periodontal. Sí, sabemos que hay muchas personas, porque bueno, desde luego que en clínica lo deben comentar, pero cuando hemos entrevistado pacientes nos dicen, es algo común, ¿no? He ido a muchas clínicas, que está muy bien informarse, ¿no? Sí. Y documentarse desde luego, dice, pues que me parecía como increíble, ¿no? Que en un día se pudiera hacer, pero sí que en todas estas visitas que iban haciendo, algo les llevaba a decir que no, que no lo hacían, ¿no? Y entonces, bueno, digamos que van y acaban en Vericat y luego están felices. Por eso nos gusta destacar que hay clínicas dentales estupendas que hacen una cantidad de tratamientos maravillosos que no hace clínica Vericat porque en clínica Vericat solamente se dedican a la implantología dental inmediata, ¿no? Y sí, ¿puedo hacer un comentario? Sí, por favor. Obviamente hay pacientes que entran a Vericat y se someten a rehabilitaciones completas, con lo cual ya el dentista ahí no hace falta, nunca más, evidentemente, porque el paciente se queda con su implantólogo y ya no tiene dientes naturales, pero hay muchísimos pacientes también que conservan sus propios dientes y necesitan implantes en zonas puntuales, ¿no? Entonces, en esos casos yo animo al paciente a que entienda que nosotros no trabajamos en competición con las clínicas dentales, sino que todo lo contrario, en colaboración con ellas. Entonces, hay muchos pacientes que tienen su clínica dental donde hacerse limpiezas, obturaciones, fundas, tratamientos de ortodoncia y veces que el implantólogo trabaja en conexión con el ortodoncista, ¿no? Que primero posiciona los dientes y luego el implantólogo coloca los implantes. Entonces, el paciente puede tener y debe de tener su clínica dental de confianza para realizar todos esos tratamientos que nosotros no hacemos. Y por otro lado, si decide tener un especialista para los tratamientos de implantología, pues ahí estamos nosotros, ¿no? Entonces, las dos realidades funcionan en perfecta combinación. Esa es nuestra filosofía. Desde luego que sí. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. Sí, como siempre. Y a todos ustedes, gracias también por la atención a partir de este momento. Si quieren contactar con Clínicas Verical, lo pueden hacer a través del 910-887-490. Tienen información también en la página web de todo el equipo médico, las direcciones de las clínicas. Sí que les recuerdo que en Madrid están en la calle Velázquez. Nosotros nos despedimos de todos ustedes deseando que se mantengan sanos y saludables. Hasta pronto. Gracias. Gracias.